Oiga, vamos hablando de mujeres hermosas, tenemos esta declaración de Adamari López, que ya está harta, yo, fíjate, ella subió unos kilitos de peso, entonces después se aplicó, hizo ejercicio, cuidó la dieta, y bueno, en vez de apoyarla, no sabes cómo se la están acabando, que si se hizo el balón gástrico, que si la banda gástrica, que dónde se operó, que si liposucción. Que por qué no lo acepta. De todo, bueno, todo la enmienda en la poe de Adamari, cansada de tantos ataques, puso este videíto. Voy a la mamá. Es que ese cuerpazo es porque se operó. Opérese, opérese. Si tiene la plata y se quiere operar, opérese y no sufra. Si quiere hacer ejercicio, hágalo, pero no joda. No moleste, no moleste. No, lo dijo otra cosa. Pero mire lo que decimos, que si está muy flaca, que está muy flaca, que si tiene kilos de más, que tiene kilos de más. Y ya que después de un proceso de cambiar sus hábitos alimenticios, logra estar en un peso ideal para ella, ahora la están friegue. Pero sí se enoja. Sí se enoja. A ver, a mí me comentaron que el tema también tiene que ver por una cuestión económica. Ok. Porque la conductora de Estados Unidos, muy famosa, Oprah Winfrey, tiene un programa. Ella ha sufrido mucho con el tema de sobrepeso. Entonces, ella decide hacer... Y subía y bajaba, subía y bajaba. Y decide hacer este programa para ayudar a las personas a bajar de peso. Y como creo que tienen algo que ver con la misma cadena, o sea, ella tiene su propia cadena de televisión, pero trabaja en conjunto con la cadena en la que trabaja Adamari, al parecer, eso es lo que dicen, la contrata para que hable de sus productos. Entonces, realmente, a Adamari no le funciona que estén diciendo que se hizo cirugía, porque también hay un tema económico ahí. Sí, pero ella es lo que ha dicho, o sea, si yo hice y cambié, no me operé, o sea, ¿por qué le ven lo negativo, no? O sea, si ya le costó mucho trabajo, si ya cambió, pues, digamos, todo en su casa para comer más sanamente, ¿por qué le ven lo negativo? Porque nunca estamos contentos con nada. Si ver a lo difícil que es bajar de peso, y deja tú bajar, Joe, mantenerte en un peso, no estarían ahí señalando con el dedo juzgón que siempre decimos en redes sociales. Y lo estamos diciendo dos personas que tuvieron sus kilitos de más. Dos ex gordos, ¿verdad? Decirlo como es. Y una ex embarazada que también cuesta. Sí, claro que sí. O sea, de verdad también cuesta. A veces el cuerpo reacciona, ojo, también eso es bien importante, cada cuerpo es diferente y reacciona de manera diferente. Y tal vez la lechuga, eso a mí me sorprendió, la lechuga hay a muchas personas que no les cae bien y las inflama, pero te tienes que hacer un examen de sangre para realmente ver qué son los alimentos que favorecen a tu cuerpo y cuáles no. Y además siempre ir de la mano con especialistas, porque al final del día este programa en el que estuvo Adamari iba de la mano con especialistas. Entonces, no se trata nada más de ok, voy a comerme una lechuga. Y no, porque el cuerpo también necesita su cuidado. Y cuando se quiere, se puede, porque también conocemos casos de, muchos casos de personas que se operan, se hacen muchas cosas para bajar de peso, siguen comiendo mal y dan, digamos que ahora sí, el rebote. Entonces, hay que querer, hay que poder, porque hábitos alimenticios. Sí, claro, tienes que hacerlo, o sea, esas ideas, pues ya me hice la lipo y entonces voy a seguir comiendo pura grasa, pues no. No, no funciona así. Es cambiar de tajo. Totalmente.